Como abusaba a la hija por la necesidad, le robaste la inocencia. Que yo sepa, ella se le iba a entregar a Virizuela, así de sencillo. Cuando la mujer se le va a entregar, el hombre no tiene culpa. Porque yo la miraba a las 5 de la mañana y no le puedo decir el nombre tampoco. No le puedo decir eso. Que ella iba al cuarto de Virizuela a que le diera dinero. Amigos, nuevamente un saludo para todos. Hoy traemos a un par de malacates sinvergüenzas, a un par de violines de chiguinas, Orbelina y Virizuela el Malacate. Mira, esta mujer está diciendo, señores, oiga bien. Al parecer ahí le hicieron un comentario donde lo están acusando de un atropello, de un abuso sobre una chigüina. Y esta mujer lo lee y lo cuenta, lo relata como algo tan normal y algo que, bueno, lavándole la cara al violín, señores. Porque ella dice que fue testigo de toda esta situación, de todo lo que se dio. Oiga bien. Y dicen que son personas de bien. Yo no sé cómo estos no están allá pudriéndose, pagando en el presidio. Pagando todos sus delitos, señores. Orbelina, una horrible, señores, horrible delincuente. Peor, estas declaraciones de parte de una mujer justificando y defendiendo al violín. Y algo mucho más peor todavía es que esta es madre de una criatura. Escuche, señores, y todo por mantener al viejo delincuente de su lado. Tenerlo contento y seguir bajando, peinándose billete de aquellos que traen la P mayúscula en la frente. Estos merecen cárcel. ¿Qué buscaba una mujer a las cinco de la mañana? Pónganle mente ustedes. Pero yo no le hice nada. Yo le daba a ella porque en vez de la necesidad, verdad, que llegaban de mí. Porque no tenían que comer. Nunca abusé de ella. Y vamos a la clase de madre también. ¿Qué ejemplos le dio a la hija? No más yo lo que hice fue el bien de estarle dando para que estuviera ahí para el cafecito y todo. Pero yo nunca hice un tanto como el pie. Ahora resulta, señores, ahora resulta que si a usted una persona le solicita ayuda, le pide si tiene algo de comer para que le regale, esta persona automáticamente anda buscando que usted se aproveche de ella. Según o bajo el criterio de esta delincuente, así son las cosas, señores. Y lo peor, están viendo ahí a este violín, a este malacate, aceptando la situación. No, dice, yo solo le daba un poquito ahí para que comiera. No, no, no lo quise. Artate aquella, artátela, brisuela y orbelina, ártensela. Ustedes son unos malandros. En estas declaraciones, en estos audios, está más que claro. Óiganme, y dice esta. No, pero es que una madre tiene que cuidar a su hija. No, orbelina, no seas tan. Ay, Dios mío, muchachos. Increíble. Dígame usted, si esto, el hecho de que una madre tal vez no tenga todos los recursos para darle a su hija en su casa y su hija tal vez tenga que pedirle ayuda a alguien, no justifica, señores, que cualquiera de estos malacates como brisuela vengan y se aprovechen de eso. No, no lo justifica, orbelina. Deberías de tener vergüenza. Deberías mejor de cerrar ese canal y ponerte a trabajar. Deberías mejor tú cuidar a tu hijo, porque así como la escucho, señores, esta, óigame lo que le voy a decir. Así como la escucho, es capaz que si alguien le solicita servicios de su descendencia, ya saben a lo que me refiero, y le ofrecen dinero, créame, créame que esta no se lo piensa dos veces. No lo piensa dos veces, señores. Así como la escucho, esta fácilmente va y le dice, ¿sabes qué? Quiero tanto y hacer lo que tú quieras. ¿Por qué, señores? Porque lo estamos escuchando. Lo estamos escuchando. Y miren, yo sé que parte, parte de la psicología que tienen estas personas es porque ellos vivieron situaciones similares, pero eso no quiere decir que sea correcto, muchachos, que sea algo bien y que nadie haga nada y los malandrines salgan campantes, felices y anden como si nada en este lugar de Tocóa. Y en todas partes donde pasa esto. No, señores, eso no lo justifica. O sea, créame lo que le digo, Orbelina no tiene ningún buen corazón bondadoso, no tiene corazón de león como el chacal. No, señores, y ella misma lo dijo anteriormente, unos meses atrás, en un video, que ella ha visto muchas chiguinas por la calle con un físico, que incluso siendo mujer, dice que se le antojan. Entonces dijo, si yo hubiera sido hombre, yo también me las hubiera echado. Así lo dijo Orbelina. Y mire, no es que yo sea así, con una mentalidad avanzada, pero además de que yo creo que éste es capaz de vender su descendencia, yo creo que éste es capaz de incluso ella misma aprovecharse de su descendencia, señores. Entonces, yo lo creo, así como lo escucho, esta es una pícara, muchachos, una pícara de marca, una pícara bien hecha. Esta no siente amor por el prójimo. Esta solo anda ahí viendo a ver qué le cae, viendo a ver qué galguea. Después de que se dio cuenta que hay plata, hay muchas personas con P mayúscula en la frente, dijo ella, de aquí soy. Mi recomendación para usted, que trae la P en la frente, es no participe, no participe en apoyar la maldad. No participe, muchachos. Yo sé que usted puede hacer con su dinero lo que quiera y hágalo, no me interesa. Pero hay casos, hay casos, que uno debe ser un poco más consciente, un poco más humanitario. Vea, estos son violines. Violines. Aquí en Estados Unidos, declaraciones como estas, señores, son delicadísimas. Dignas incluso quizá hasta de ir a prisión. Y muy bien, muy bien aplicadas las leyes, yo creo que sí. Es que no es para menos, muchachos, no es para menos. Imagínese allá, las chiguinas o chiguines indefensos, en su estilo de vida, pobres, en familia de bajos recursos. Todos son víctimas de estos depredadores. Víctimas que por una comidita, estos hacen cosas que no deberían con ellos. Y así se quedan impunes, impunes como si nada, muchachos. Increíble, pero cierto. Esta es igual que Chacal. Igualita, brisuela, igual, incluso peor que Chacal. Increíble, muchachos. Pero nosotros acá estamos para exponerlos y para que las personas que quieran creer y tomar cartas en el asunto, pues que lo hagan y el que no también. En total, al final del día, cada uno dará sus propias cuentas. Y nada, muchachos, acá seguiremos exponiéndolos. Esta, esta, ahorita no la voy a soltar, yo la voy a traer cortita para estarla exponiendo. Saludos, cuídense y será hasta la próxima. Ahí se quedan con los dos delincuentes, Orbelina y Brizuela. ¡Gracias!